Bueno, pues aquí seguimos en las semifinales de la Movistar TRP Open Cup y bueno, con la clasificación de los penumbrosos, ya estamos viendo esa partida que está a punto de comenzar. Exacto, son Xtense, Whatsapp versus The Blink Monkey, que está ya a puntito a puntito de comenzar y lo que siempre decimos es agradecer siempre a todas las personas que hacen posible esto y a todas las entidades como son Movistar, EA, Intel, HP, QI, Canarias y Coca-Cola, que sin ellos no sería posible esta Movistar TRP Open Cup y que bueno, que hacen posible todo esto. Exacto, que hacen posible que gracias a ellos tenemos todo esto montado y pueden disfrutar pues tanto la gente que va a ver como la gente que va a participar de todos estos eventos y que finalmente lo que interesa es eso, que vaya mucha gente, que todo el mundo pues lo pase bien, que participen, que sigan y que en las siguientes pues vaya más gente cada vez más y lo pasan muy bien. Intentando ir a mejor y a más, por supuesto. Y bueno, sin más dilación empezamos ya. Pasamos a los picks y a los bans y les parece que ya están ahí los dos equipos y vemos que el primer baneo, pues Panteón, Panteón otra vez. Se vio también en la partida anterior que fue baneado Panteón, no sé si es que le tienen muchísimo miedo a ese Panteón o que conocen que bueno. Se está viendo muchísimo, se está viendo muchísimo esos baneos bastante repetitivos, se está viendo ese que ya se conocen, ya están viendo ese estudio de equipos por parte de ambos, ¿no? Se está viendo tanto en la anterior como en esta, se está viendo que quedan observados y están viendo de que pues se está viendo ese Panteón bastante ofensivo, ese Lisín y esa Morgana que está siendo bastantes veces baneada. También vemos que bueno, que en esta partida hay algunas caras conocidas que ya han participado en otras Open Cup, en otras Movistar Telepe Open Cup de la primera temporada del año pasado, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, de hecho hay gente que ha estado en el mismo equipo en Optimus el año pasado y que ahora se están enfrentando en esta partida, con lo cual, bueno, eso también le da un poquito más de emoción al partido, ¿no? Son gente que se conoce, que han jugado ya juntos y que veremos si lo que han jugado, pues puede ser que gracias a eso, estos baneos sean precisamente para ellos. También han baneado a Wukong y a Lucian, pues es irónico que baneen a Wukong con el equipo como se llama, que es bueno, una especie de mezcla entre Lisín y ese Wukong, Blink Monkey. Pero bueno, Lucian, Lucian un van que, no sé, no me sorprende mucho, pero bueno, tampoco se ha visto en las demás partidas que también Lucian se está cogiendo muchísimo en la LCS. Antes ayer me parece que se cogió en alguna partida que otra. Y esa Leblanc, por supuesto, que no falla. Sí, Leblanc que también se está cogiendo ahora también en la competitiva. Ahí estamos viendo que XPK está llevándolo bastante, está de nuevo volviendo a retomar esa Leblanc que más o menos tenía un poquito abandonada, pero como siempre ahí, súper presente. Exacto. Y la verdad que bueno, es un buen back por parte del equipo morado y ahí estamos viendo pues eso. También recordar que son equipos bastante igualados, se está viendo que son casi todos... Sí, están casi todos en... Diamante. Exactamente, en diamante se está viendo eso. Tenemos un Challenger por ahí, me pareció ver antes que alguno era Challenger. Y bueno, empezamos ya con los picks, si te parece. El equipo de Extends empieza pues... Con un Conker directamente. Directamente, bueno, eso. Jinx y Thresh empiezan cogiendo Extends por su parte. Y pues Blinkmonkey le contesta con Kaylin y Lulu para ir a ese botlane. Bueno, ya se está viendo pues... Por parte del equipo azul se está viendo eso. Una Kaylin que va a estar bastante... Bastante contereada por parte de Jinx, está claro. Y además fue prácticamente autolocos. Dijeron Kaylin y... Y bueno, fueron a ello. Hay que también darse cuenta de que bueno, Jinx es un campeón que es bastante agresivo, ¿no? Pero Kaylin yo creo que con el rango que tiene también va a tener muchísimo cuidado contra ella. Porque bueno, Jinx sí es verdad que tiene mucho daño. Que además aprovecha esos 3 stacks de la pasiva que le van dando pues más velocidad de ataque. Pero bueno, Kaylin puede hacer muchísimo daño. Sobre todo si empieza comprando algo de eso, de damage, ¿no? Como puede ser pues... Espada de Doran, por ejemplo. Y aprovechando bien su pasiva pues le puede hacer muchísimo daño a Jinx. Que bueno, no le va a llegar al rango. Pero sin embargo Kaylin sí que le va a llegar bastante. Así que nada, seguimos comentando un poquito esos picks. Si te parece, Extens opta por un Boliviar y un Atrox. Probablemente será... Bueno, pueden ser tanto los dos junglas como top. Pero bueno, se ve más yo creo que un Boliviar jungla. ¿Qué crees tú? Puede incluso pues... Depende un poquito de lo que... Yo creo que están jugando un poquito a despistar. Verdaderamente ambos pueden ir jungla. Y verdaderamente creo que están esperando un poquito ese pick que nos ha visto tan claro por parte del equipo azul, ¿no? Ese pick de top. Y ahí estamos viendo de nuevo una Leona que viene día sí, día también apareciendo por aquí por el centro comercial. Y parece que no quiere irse. Se está viendo tanto la LSS como por aquí. Sí, sí, bueno Leona. Yo particularmente yo creo que es mi support favorito. Que llevo mucho support. Y bueno, tiene de todo. Tiene mucha defensa. Tiene mucha vida también. Es capaz de... Bueno, se hace increíble. Yo creo que uno de los mejores SCs tiene también... Aparte de la Cuyelurde. Y pues la ESA que te deja un poquito parado. A pesar de que no sea un stun completo. Pero bueno, es una... Te deja ahí parado un poquito en el suelo mientras se acerca a ti. Se acierta sobre todo. Para mí, bueno, un campeón increíble para ir a support. Y un campeón increíble sobre todo para jugar agresivo. Si tienes una Kaelin también, ¿no? Si tienes una Kaelin pues eso va a ayudar bastante. Y bueno, el último pick de Dexden. ¿Qué es lo que opinas de esa Syndra Mid? Esa Syndra Mid pues ya lo estábamos hablando. Y bueno, ahí tenemos un mid con bastante control de área. Estamos viendo esa ulti que tiene. Que puede destrozarte en un momento. Y que bueno, irá lo que es muy probable de nuevo con una Lulu medio. Sorprendente. La verdad que estamos viendo pues eso. Una Lulu muy agresiva. Muy... Bueno, con Runa full AP. Y bueno, ir contra una Syndra totalmente decidida. Exacto. Hay que tener, bueno, mucho cuidado otra vez. Volvemos a ver esos picks repetidos, ¿no? Lulu, Leona, Thresh también que se ha visto en la partida anterior. Y recordamos que bueno, esta segunda semifinal de Blinkmonkeys versus Extens, Wasopi. El que gane de aquí se va a enfrentar contra los anteriores clasificados, los penumbrosos. En esa final que vamos a tener después, después de este partidito. Y bueno, lo que seguimos comentando. Se está viendo un nivel bastante bueno. Se están viendo partidas muy interesantes. Las hemos visto también durante estos dos días de partidos. Que los equipos han tenido que ir avanzando a través de ese bracket que ya comentábamos. Que también vemos en la... Que hemos visto en la página web. Y bueno, recordar también que estamos en Twitch. Que en el chat de Twitch nos pueden decir cualquier cosa. Que el hashtag en Twitter es TLPOC. Almohadilla TLPOC. Por ahí todo lo que nos digan lo intentaremos sacar. Intentaremos contestar a todo lo que podamos en este streaming. Sobre todo al chat. Que bueno, es más... El chat de Twitch es más dinámico. Que ahí estamos. Ahí estamos. Que no se olviden de nosotros. Que cuando quieran estamos aquí presentes. Y bueno, pues poco más que decir. La verdad estamos... En dos minutitos empieza la partida. Y sí me gustaría recalcar. Bueno, aquí que estamos viendo un poquito los picks estos que ya están puestos. ¿Vale? Un Kha'Zix. Un Kha'Zix que hace mucho tiempo que no lo vemos. Yo por lo menos no lo veo. Las últimas partidas, no sé si en estos días no se ha cogido demasiado. Sí se ha visto un poco. Pero bueno, no como se ha visto a lo mejor el porcentaje de ese pick de Leona. Que ha sido o pick o bang prácticamente en casi todas las partidas, Elena. Sí, la verdad que ha sido muy poco. Se ha visto a ese Zix bastante... O ese Zix, Dios mío. Kha'Zix. Kha'Zix. Ya demasiadas partidas. Bueno, el Zix lo tenía por ahí, así que... Tenemos ese Kha'Zix. Y bueno, también es verdad que ese Zix ha aparecido bastante. Pero bueno, hablando de Kha'Zix, se ha visto poquito, la verdad. Y bueno, se ve que va a ser un poco... Se ha ido imposible ese Boliviar. Se ve que Kha'Zix, bueno, obviamente empezará por azul. Boliviar puede un poquito elegir. Boliviar puede elegir también. Ahí vemos, a ver si por fin vemos un invade, ¿no? Que siempre la temporada pasada, me acuerdo que no hubo... Están jugando mucho a intentar ganar lo máximo posible. Se está viendo eso la tensión. Quieren defender, no quieren, bueno, fastidiarla, por así decirlo. En esos primeros momentos que a lo mejor un invade puede salir bien, pero también puede salir más. Dependiendo de la composición de los equipos, pues si uno tiene más CC en un principio, dependiendo también de las skills que cojamos con esos campeones, pues el invade puede ser fructífero o puede ser un total desastre para nuestro equipo. Y al final, pues hacer que nos cueste la partida y que no podamos remontar. Pensar no solamente en eso, sino que son equipos con Elo bastante parecidos, son prácticamente iguales y realmente su CC ahora mismo, bueno, lo poco que tienen es Leona, Lulu por parte del equipo azul y por otra parte tienen a 3, tienen un poquito a Atrox y empieza con el salto. Boliviar también con ese salto, con ese tiro hacia András y bueno, y Syndra. Está bastante... El stun de Syndra, pues si se sabe utilizar, pues puede coger a bastante... Y si empieza con él, por supuesto. Está claro que... Desde el primer momento no puede stunear Syndra porque necesita las dos skills. Exactamente. Para stunear. Pero bueno, ya a partir de que sea nivel 2, pues seguramente que en esos team fights se va a ver muchísimos CC por parte de uno o de otro equipo. Y veremos que finalmente lo que importa es eso, ¿no? Lo que importa es que en esas team fights... Lo que importa son esas torres, está claro que... Los objetivos que cumplan, todos los dragones... Exactamente, está claro que por mucho que sean muchas muertes, al fin y al cabo lo que gana partidas son torres, son asistencias, es que todo el equipo esté fiegado... Y destruir el Nexo de Nexo. Y destruir el Nexo, por supuesto. Porque por mucho que uno lleve mucho más farmeo, que alguien lleve que vaya 20-0, ¿no? Tu mid lane o tu AD carry, si en una team fight al final no eres capaz de mantener esa línea, si siempre los minions enemigos están muy pusheados, lo que importa es, bueno, alagarse la partida, lo que importa es destruir el Nexo, ganar y pasar a la final de esta Movistar Telepeo. Exactamente. Que bueno... Y bueno, pues ya empieza la partida, la verdad que... Pues nada del otro mundo, volvemos otra vez a los mismos picks de siempre, a los mismos objetos, anillos de Doran... Bueno, y ya estamos viendo curioso por parte de Irelia ese escudo de Doran que va directamente a vida. Ella directamente no se lo piensa dos veces y va con ese escudo de Doran y esas potis. Por otra parte tenemos pues anillos de Doran, espadas de Doran y bueno, curioso ese tres que va directamente con vida. Bueno, ahí vemos como los cinco campeones del equipo de The Blink Monkey, pues están ahí esperando a un posible gankeo a lo mejor y además han ido todo a bootlane, han ido todo al rojo del equipo azul, ¿no? De The Blink Monkey y están empezando a entrar por ahí. No sé si se lo están planteando, no hay ward tampoco por parte de ningún equipo, así que bueno... Parece ser que al final vamos a tener el Sinbadet tan deseado. Aquí vemos como se están acercando y bueno, ahí empieza la partida, cuidadito con ese face check ahí sobre el árbol, mucho daño, recibe tres. No, si gasta el flash para ir hacia atrás, la primera sangre finalmente se la lleva, pues Kaylin, un uno contra uno, pero bueno, primera sangre para la de carry del equipo de The Blink Monkey le va a dar bastante ventaja. Thresh que bueno, entró ahí con todo y no le salió muy muy bien. También tiene que recular Bolivar, se escapa Lulu por encima yendo hacia mid, recibe muchísimo daño y bueno, Thresh ya revive, pero es lo que comentaba ya, estaban intentando entrar en ese árbol, hizo face check, no le salió muy muy bien, a lo mejor tenía que haber, no sé, utilizaba alguna skill, tampoco tenían muchas skills para desvelar esa visión, pero muy bien leído por parte de The Blink Monkey, sabían que iban a ir a botlane, sabían que podía entrar ahí, Thresh arriesgó un poquitito entrando, haciendo ese face check en el árbol, en la hierba, perdón, pero bueno, primera sangre para Kaylin, finalmente vemos un invade, finalmente alguien se arriesga y le sale, le sale pues, le sale bastante bien a The Blink Monkey, aunque bueno, la diferencia es una contra una muerte, el oro pues es el mismo prácticamente y les ha dado tiempo a ir cada uno a su línea, así que seguimos en esta partida, si te parece Elena, muy bien me ha parecido el invade, así que, así, así, así me gustan a mí las partidas, con mucha emoción. Hombre, se ha visto, ya se sabe que los invade es prácticamente emoción a nivel 1, se está viendo pues eso, un early muy 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 igualado, ya estamos viendo que se han terminado yéndose los dos equipos 1 vs 1, ya estamos viendo 3 con 4K, 3 con 3, se está viendo ya a nivel, prácticamente minuto 2 de partida, eso, un oro prácticamente de 3K, claro, obviamente por esas dos muertes, pero bueno, ya estamos viendo que parece ser que no va a ser nada aburridita la partida, bueno, pues empecemos por Bob, ¿te parece? Exacto, aquí vemos como, bueno, están pucheando bastante bien Kaylin, que tiene mucho daño en el principio, Leona también, lo que te comentaba, pues es bastante agresiva, puede estar ahí delante de los Minions 3, quiere ir un poquito más a la defensiva, ahí vemos ese daño, vemos como, ay, lo que te comentaba, esa pasiva de Kaylin hace muchísimo daño, por mucho que, bueno, que Jinx, a partir de nivel 2, 3, ya, pues tenga bastante movilidad, tenga, pues ese stun, una especie de stun, ¿no?, que tiene con las trampas, pero bueno, el daño de Kaylin siempre ha sido y siempre será increíble, y su punto fuerte, que es el rango, que, bueno, que es capaz de hacer bastante daño en botlane, sobre todo con campeones muy débiles, como son los otros AD Carry, vemos como, bueno, Leona intenta tirar, si intenta hacer un die, quieren llevarse también otra muerte para Kaylin, pero ha estado muy, muy atento ahí, 3, también ha aprovechado Jinx para tirar sus trampas, Leona, pues, ha... Tanto atento por 3, como, bueno, ya vemos que hay un pequeño problemita, pero bueno, aprovechamos para comentar un poquito la partida, por mi parte, considero que Leona, bueno, se tiró un poquito, hacer un diveo bastante, no solo temprano, sino que... Hay que tener mucho cuidado, porque Leona es la típica campeona, que, bueno, tiene esa skill, como puede ser la Q de Leon, o esa E de Leona, ¿no?, que la tiras, y en cuanto ya la has tirado, ya sabes que no ha sido una buena idea, ¿vale? No ha sido una buena idea, pero ya no puedes hacer nada, porque esa skill está tirada, va hacia el campeón, y además es que encima coges al campeón, que suele ser lo habitual, cuando no quieres que la coja, es cuando llegas a esa skill al enemigo, y al final, bueno, ha sido ese dive que, teniendo en cuenta el CC que tienen entre los dos, entre Thresh y Jinx, pues... Estamos viendo de nuevo una jugada de 3 espectacular con ese gancho, y luego la ha conseguido virar de nuevo hacia Jinx, la verdad que está consiguiendo, pues, ese combo que se consigue con un buen 3, está claro que... Ya vemos como Leona se vuelve a tirar, no tiene suficiente daño a lo mejor, Keilin, no llegan las trampas de Jinx, pero bueno, 3 aguanta muchísimo y hace que otra vez no esté muy... Muy bien ganada esa jugada de Keilin, del bot lane de Blinkmonkey, pero bueno, aquí continuamos, en el farmeo están prácticamente iguales, van 20 a 20, recordando que, bueno, Keilin tiene esa primera sangre en su haber, llega también Kha'Zix, ya lo han visto, no ha sido fructífero ese gank, pero bueno, también en Bolivia intenta bajar, ¿no? Al final recula y vuelve a su jungla, vuelve a hacerse sus lobos, Syndra tira de back y comentamos un poquito si te parece ese farmeo que están teniendo en top lane, 10 minions está sacando ahora mismo Atrox a Irelia y en mid lane, pues, van prácticamente iguales, es el ULU 26 y Syndra 29, acaba de compliarse ya el Kali y Syndra, parece que quiere tener un poquito más de defensa mágica para tener más sustain contra el ULU, y otra vez vuelve la calma a esta partida, que bueno, se nota que hay bastante nivel y se nota que ambos equipos están dando lo mejor y se juegan el paso al final. Me sorprende Raúl esa actuación por parte de Kha'Zix, que está consiguiendo que, bueno, aparte de que Boliviar tiene una muerte más que Kha'Zix, y Kha'Zix sí tiene una muerte, o sea, Boliviar le lleva a uno, va a 1-1-0-0 y bueno, Kha'Zix va a 0-1-1, ahí lo vemos que se vuelven a meter con Leona, vuelve a aparecer Boliviar de nuevo, como te estaba diciendo, que está bastante diferente en cuanto a Will se refiere, por el hecho de que tiene más dinero, o sea, ya esa muerte que tiene diferencia contra Kha'Zix, puede ser que le haga la vida imposible, y ya sabemos que ese mordisco de Boliviar metido en un momento apropiado con esa escala que tiene en vida, si sabe hacerse, y no lo dudo, si sabe hacerse a Boliviar tanque, esos mordijos que va a pegar en final de partida van a ser desastrosos, totalmente. Por otra parte veo ese Thresh abajo que está comprándose full vida, y Wards con esa intención de ir bastante tanque, ya estamos viendo de nuevo ese Atrox, que probablemente se lo lleve con Irelia, si consigue volver a saltar, y además de que tiene la pasiva puesta, así que no tiene nada que perder. Tiene la pasiva gastado ese prender, pero bueno, Irelia está muy atenta para gastar también el flash, tiene teleport, recordemos Irelia, con lo cual, bueno, en un uno contra uno, no se va a recuperar tanta vida Irelia si el Atrox tiene el prender up, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla en ese top lane, parece que están bastante equilibrados, 45-35, le sacan 10 minions a lo mejor Atrox, ha tenido un poco más de control de esa línea, y además ahora aprovecha que Irelia ha tirado back, pero bueno, a ver si ahora llegan ya los siguientes oleados de minions, Atrox no está, Irelia seguramente se la pueda farmear completa, y se igualarán en minions, así que seguimos comentando aquí este mid lane, ¿qué te parece Elena? ¿Cómo va? Bueno, la verdad que por ahora se ve eso, bastante igualado, se está viendo pues un farmeo, bueno, quizá un poquito de ventaja por parte del farmeo de Siblan, se está viendo pues, bueno, está yendo a quedarse en línea totalmente ambos además, con ese Khali que supongo que tirarán, normalmente suelen tirar a ese Grialin puro de Atenea, y bueno, se está viendo pues eso, van 0-0-1, van ambos en mid, van bastante parecidos, la verdad, están intentando aguantar muchísimo en esa línea, como te estaba diciendo, y bueno, que por otra parte comentar ese guardeo, bastante temprano, ese guardlila que... un daño increíble, le va a quitar la pasiva, probablemente no ha estado puntito a puntito, pero bueno, tiene que recular hacia atrás Atrox, Irelia llega con mucho daño desde base, después de comprarse, esas Azaz Doran, y el escudo de Doran también. Muy bien visto, por parte de Atrox y Zapotic, que se acaba de echar directamente, con esa intención de decir, mira, voy a aguantar en línea, y no me vas a quitar mi pasiva, porque la necesito para cualquier otro momento, y no es el... No va a ser el caso. Se la va a quitar finalmente, se la va a quitar con el salto, no ha podido hacer nada. Ahí estamos viendo que Irelia buscaba eso, quitarle esa pasiva, por lo menos, aunque no sea matarle, pero sí por lo menos dejarle al descubierto, esos cuatro minutos, bastante importante, que puedas decir, no vas a sobrevivir. Bueno, ahí estamos viendo lo que te estaba comentando antes, ese guardlila ya automáticamente quitado, ahora mismo la verdad que en early game, funciona, en sí es cierto, pero también es verdad de que... Es un poco complicado, porque son bastante caros, y bueno, exactamente, y se pueden ver, todo el mundo los puede quitar, no es como en las temporadas anteriores, que sí que merecía la pena, sobre todo cuando no había límite de guard, que bueno, los support compraba un guard a casca o porro, porque eso es lo que daba una partida, ahora hay que aprovechar un poquito más del dinero, y hay que dar gracias de que tus compañeros... Y no regalárselo, también tener en cuenta de que ahora mismo los guards están dando muchísimo más que antes, o sea... Además están ayudando, dependiendo de quién lo vea, quién lo mate también, eso hace que se reparta el oro, que da, no como antes, que quien lo veía se llevaba el dinero, quien lo mataba se llevaba el dinero, perdón, ahora se reparte entre quien lo ve, y que verdaderamente le da el último toque, pero bueno, otra relativa, relativa calma, vuelve aquí a esta partida de semifinal, de entre los equipos, bueno, de Extend, por la parte del equipo rojo, y de Blinkmonkey, que están ahí, ahí, ese botlane, intenta ya entrar 3, increíble otra vez, esa lanza, llega también Bolívar, va a tirar hacia atrás, el ulti de 3, muy, 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 muy mal de vida, estaba ahí, estaba ahí Kaylin, también, no sé si M Delgado se puede escapar, no, finalmente 3, tira flash también, tira así con la lanza, hacia atrás, un poquito de vida, y Jinx se lleva la muerte también, así que nada. un pequeño problemita con ese stun que tuvo Leona, que me imagino que intentaba stunear a Jinx, pero bueno, la verdad que, no, ha estado muy acertado ahí 3, yo creo que ha sido la clave, bueno, ha cogido ahí, sesgado, esa Q que la ha tirado, pues no, no es fácil tirarla así, es mucho más fácil tirarla hacia adelante de la línea, que un poquito así como la ha tirado él, con unos 45 grados más o menos, respecto a la lane, que no se telepore por parte de Irelia, esa trampa que llega, va a llegar también, llega Kassix, y no sé si será capaz de LTEar, bueno, muy bien también ha estado ahí otra vez 3, lo repito, Bolivar intenta defender a su AD Carry, pero tienen bastante daño ahí, Irelia también se va a llevar por delante a Kassix, y ahí gasta Flash, pero uff, el ulti de Kaylin ha estado muy muy acertado, y ha sido capaz de dar la vuelta. Ahí estamos viendo en mid ese, esos problemas que tiene Lulu contra Sindra, bueno, Sindra que ya tiene Blue, y le va a hacer la vida imposible a Lulu, cosa que no tiene a su favor, está claro de que ese Kassix es mucho más dependiente, comparado con Bolivar, de ese Blue, que hasta nivel 12, que ya verdaderamente tienes un poquito de la buil hecha, ya no te va a hacer tanta falta, pero está claro de que, bueno, comparado con Bolivar, pues no necesita tanto ese Blue, que al final la ha terminado en Sindra, como estamos viendo, y que bueno, aprovechando obviamente, ya estamos viendo maravilloso. de Jinx ha sido increíble ahí, Sindra ha estado a puntito, puntito de llevarse la muerte, no sé si estaba atenta, no sé si no tenía demasiado maná, no me he fijado, pero bueno, Jinx ha tirado un ulti increíble ahí, también sesgado, hacia mid lane, que bien ha podido costarle a Lulu la vida, aprovechando el daño de Sindra, que es bastante elevado ahora. Y un Kha'Zix que ha llegado un poquito tarde, quizás. Ha llegado en el límite, tampoco no se esperaban ese ulti de Jinx, no lo vieron a lo mejor demasiado tarde, cuando ya la había explotado en la cara a Lulu, con lo cual, bueno, otra vez vuelve la calma a la grieta del invocador, vemos como el equipo de Blinkmonkey, trata de guardear muchísimo más, tienen ahí dos war en la jungla enemiga, tienen dos war en la dexter. Y ya vemos ese pingueo que ha hecho directamente hacia dragón, intentando, aprovechando que está a punto, bueno, ya está, ya está fuera, e intentando controlar ese dragón, que tan importante es, exactamente, que tan importante es, sobre todo en esta season. Bueno, Jinx se intenta pelear con la bruja esta, con el nuevo fantasma este de la season, que no sé si finalmente se lo lleva, y bueno. Ahí estamos viendo ese guardeo espectacular en un momento. iba a comentar ahora, mucho, mucho war en el equipo de Extend Wasopie, que está intentando poner ahí en la jungla, tiene uno rosado, tres después de invisibilidad, y otros dos por arriba. Está clarísimo que van a luchar por ese dragón desde que se pueda. En cualquier momento aparecerán y estarán, se está viendo eso, que van a por ese dragón, que no lo van a durar dos veces, y que esa Lulu está en peligro totalmente. el ulti de ahí, de Leona, no sé si finalmente, se va a ver también, se va en medio, ahí empieza la batalla en bot lane, Bolivia intenta coger a alguien, al final se queda ahí un poquito parado, Leona se tira hacia adelante para intentar engajear, va hacia atrás, ha quedado ahí un poquito detrás, Leona de los campeones del equipo enemigo, con lo cual no ha podido hacer nada, finalmente gracias a eso, pues se pueden escapar su AD Carry y su jungler, bueno, también baja Atrox a medio. Ahí estamos viendo ese, 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 sí, sí, completamente, están totalmente agresivos de nuevo. Se están diveando, están pusheando en todas las líneas, con esa Kaylin que intentó llevárselo, intentando, exactamente, con la Q intentar, hacer algo, aunque sea por lo menos, intentarlo, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos viendo que aprovechando el equipo azul, van a pushear un poquito, y probablemente, si se dan, bueno, tanto como prisa, ¿no? Porque ya estamos viendo que está volviendo todo el equipo rojo de nuevo, y, bueno, por lo menos aunque sea tocar un poquito esa torres, me va a decir Boliviar, que está totalmente, fuera, fuera de posibilidades de vivir. No podía hacer nada así, además tenía también Lulú, bueno, le puso Lulti a Irelia, con lo cual Irelia, con esa vida, podía aguantar bastantes toques de la torre, y Boliviar no tenía esa pasiva para mejor ayudarle. Más de que estaba con Syndra, pero Syndra tenía mitad de vida, sigue teniendo mitad de vida y mitad de maná, y está claro que dos versus tres de esas condiciones es totalmente imposible. Y bueno, ahí estamos viendo que Jinx sigue un poquito farmeando, pues ya se está viendo que se está haciendo la bruja de nuevo, creo que se está viendo bastante dependiente de esa jungla, que bueno, en parte también te viene genial por lo que estamos hablando esta season, que verdaderamente la jungla te puede nivelar o incluso superar el nivel muy fácil, si sabes hacerlo, por supuesto. Bueno, ahí estamos viendo un regroup total en lo que es medio, y bueno, a ver qué hacen Leona y Kaylin por aquí, que bueno, pues intentando buscar un poquito ese pucheo inicial, intentar un poco defender, bastante tranquilo lo veo, Raúl. Bastante tranquilo, también vemos como un botlane vuelve a bajar, pues Leona y Kaylin, se pide asistencia en medio, se hace solo también Lulu el azul, y bueno, ahí vemos como esos pings alertando de ambos equipos, que están ahí intentando ir entre mid, entre bot, yo creo que la torre de medio quiere tirarle al equipo de Dextens cuanto antes, para tener esa ventaja en mid, que bueno, midlane es donde se sucede, yo creo que el 80% de las team fight, corredme si me equivoco Leona, porque bueno, es una línea muy muy importante, que en cuanto ya cae la primera torre, se nota la defensa, increíble otra vez, ese gancho de tres, que lo va a tirar, finalmente el ulti de Leona solamente, pues coge a Sindra, se queda Leona hacia adelante otra vez, muy adelantada Leona, y su equipo bastante atrás, pero bueno, tiene bastante daño también, el ulti de Lulu hace que muchísima vida se le ponga a esa Leona, con lo cual, pues vuelve a quedar 100% de vida, pero bueno, no sé si verdaderamente no están, no quieren arriesgar nada, o Leona está lanzándose sin esperar a su equipo, pero bueno, ya es la segunda vez que vemos que Leona se tira hacia adelante, y su equipo no la apoya, porque, por muchas razones, a lo mejor si se hubieran tirado ahí, hubieran perdido el 20% de la partida, porque es bastante complicado, es bastante complicado empezar una team fight, que se quede el support solo ahí delante, ¿no? Bueno, volvemos otra vez de nuevo a lo de antes, 3 se está haciendo un papelón increíble como support, ahí, finalmente, ahí sí que se la llevan, era un 5 para 3, los 3 mueren, pues los deletean muy muy rápido, 3 aprovecha para divear, y vemos otro paus, pero no sé si está habiendo a lo mejor algún problemilla, y por eso, pues está pasando, estos team fights, en los que Leona está quedando muy adelante, o bueno, puede ser cualquier cosa, incluso, bueno, pero, pero, quiero recalcar otra vez que 3 está haciendo un trabajo impecable, vemos que como, 3 yo creo que va a ser el, el campeón más usado, y con más rate de win, de estas, por lo menos de estas semifinales y finales, ¿no? de estos partidos, porque bueno, en botlane, es un support muy muy agresivo, es un support que tiene de todo, tiene mucho CC, tiene, tiene daño, también tiene muchísimo daño, también, con esa pasiva, ¿no? de cada X ataques, y, y parece que no, pero con eso, con eso ayuda mucho a su AD carry, y hace que, que el otro AD carry, pues baje bastante la vida, no sé, no sé si, si contra Leona, pues tenía mucho que hacer, pero bueno, yo creo que 3 está haciendo un trabajo increíble, con su, con su AD carry, y que se lo está dejando todas las muertes en bandeja, está cogiendo siempre, creo que, bueno, no sé si han fallado alguna, no lo he visto yo, sí, sí, y bueno, por otra parte, también, desde mi punto de vista, destaca bastante ese, ese Atrox, que va totalmente, totalmente ofensivo, que no se ha comprado, bueno, y vemos que ya empieza de nuevo la partida, pero, pero vamos, va, ni siquiera, se ha molestado de ir off time, sino que va directamente a esa hoja de rey arruinado, sin previo aviso, directamente, dice, muy bien, pues aquí estamos, ¿no? Sí, ha visto que a lo mejor le falta un poquito de daño contra Irelia, que, sí es verdad que, a pesar de que tiene, el daño verdadero, ¿no? de la W Irelia, que es cuando más, más daño hace, y se cura muchísimo con su ulti, pues contra ella, en uno contra uno, lo que le interesa es deletearla rápido, Irelia, sí es verdad que puede ser un campeón, que puede ir más off time, a lo mejor si se compra, pues no sé si la, la capa de fuego, no sé, depende de la build que quiera llevar, pero, depende un poco también del otro equipo, depende de la partida, lo que sí se ha comprado es el, el, el brillo, el brillo, sí, perdona, para hacerse seguramente la trinidad, que le viene muy muy bien a Irelia, no, no quiero adelantar el acontecimiento, porque a lo mejor después no se la compra, pero bueno, le viene muy bien también contra Atrox, es un equipamiento bastante importante, no solo eso, sino la capacidad que tienes de, de deletear ese movimiento que, que consigue Atrox en un momento, salta y de repente desaparece, y bueno, por lo menos intentar decir, bueno, vete un poquito más lento, realmente Irelia es un campeón de desgaste, tenemos que tenerlo en cuenta, de que esa, esa ulti Irelia es muy importante, y como no la tengas, verdaderamente necesitas que ese campeón, se quede en, en línea, y haga ese efecto, ¿no? Además, el ulti Irelia que cuenta más, minions o campeones de, pues más, más se va a curar, ¿no? Cinta no tiene nada que hacer ahí, aunque se va a llevar, ¿no? Finalmente es Leona. Ya vemos ese Kha'Zix, maravilloso, esa ulti totalmente perdida de Jinx, que quizá haya ido un poquito más tarde, de lo que se esperaba. Por otra parte, acabamos de ver esa capacidad, ese control de, ese control de movimiento que tiene, Kha'Zix, tanto con su ulti como con su salto, y estamos viendo ahí que el, el divio que acaba de hacer, espectacular, y volver hacia atrás y decir, bueno, pues hasta luego. Y bueno, pues de nuevo vuelve un poquito, lo que tú decías, la calma, si estamos viendo, pues es un poquito intentar, esa guerra de wars que estoy viendo, tanto, tanto por dragón, ahora no tanto, porque todavía falta un minutito para salir. Un minutito, sí, veremos si los tienen timeados, los dos equipos, que suele ser buena señal, de que el super está haciendo su trabajo, bueno, o el jungler, que bueno. Ahí estamos viendo esa leona que está, por lo menos ya ha puesto ese war importante, y bueno, ya estamos viendo lo que te decía, están, están ahí timeando bastante muy bien, ese, ese río, por esa parte de abajo, y estamos viendo ese, esos dos warres lilas, por parte del equipo rojo, por parte del equipo azul. Veremos si finalmente, lo tienen bien timeado los dos, el dragón, en tanto, el super de, bueno, el super o el jungler, apenas 40 segundos, y ya estamos viendo que hay tres, en ese río. Quiero ver esa batalla por ese dragón, porque va a ser bastante importante, y yo creo que ahora mismo, la partida, pues está un poquito decantada, por el equipo, o sea, hacia el equipo, perdón, de Extence, es Wasopi, pero si ese dragón, finalmente de Blinkmonkey, consigue, consigue arrebatarlo, y consigue hacerlo, yo creo que puede, pueden todavía entrar, no están todavía fuera de la partida, para nada. Ahí lo que, lo que te decía, esa guerra de wars impresionante, estamos viendo, como se las están quitando, totalmente. Y además, muchísimos wars de visión, muchísimos wars rosados, que a pesar de que, lo comentábamos antes, ya no son invisibles, pues sí que quieren aprovechar, aprovechar bastante. Están aprovechándose, ese grupo que tienen ahora mismo, que verdaderamente poniendo, un war lila, sirve para mucho, sobre todo si estás todos juntos, y bueno, basta con poner un war lila, y que aparezcan cinco, que no tienes nada que hacer, ese war está totalmente, vinilado. Se lleva el dragón, finalmente el equipo, el equipo de Extence, pero bueno, no había nada que hacer, estaba muy bien guardeado, lo tenían muy bien timeado, y Irelia aprovecha, para hacerse la torre de top. Bueno, realmente lo necesitaban, un poquito, tienen un poquito de ventaja, tanto como en Muertes, como en Oro, por supuesto, y ya no contentos con eso, necesitan esa torre, que bueno, da una media de 100 de oro, más o menos, a todos los del equipo, que les beneficia un poquito, y decir. Si te parece, no vamos a ver aquí, bueno, no sé si al final, no, pero no lo coge, si te parece, mira aquí todos los war que tiene, el equipo de Extence, vale, tiene un 2, 3, 4, 5, 6, por aquí, solamente en esta parte del río, aunque este se les está acabando ya, así que el control del río es increíble, tienen aquí 7, y tienen otra vez aquí otro, o sea, tienen un control de mapa increíble, el equipo de Extence. Estábamos hablando en la partida anterior, que los wars, de alguna manera, mágicamente, ganan partidas, es impresionante ese control total sobre la línea, y sobre todo, y lo que tú estabas diciendo, de esos 4 wars, también es verdad que les sobra bastante el dinero, comparado con el equipo azul, y bueno, pueden tener esa capacidad, dicen, bueno, pues, vamos a seguir comprando, ese dragón es mío, bueno, mid lane están, y no solo eso, sino que además, aprovechando un poquito, que normalmente se ve bastante menos, esa cantidad de wars lilas, en ese, todos juntos, y se está viendo, pues eso, un poquito, esa capacidad de decir, bueno, puedo ver tus wars, y si me quitas este, tengo otro. Además, lo que te quería comentar, es que el farmeo tampoco está muy, muy desigualado, mid lane van prácticamente iguales, bot lane 10 minions, si acaso de diferencia, y el top, bueno, 20 minions, pero Irelia se podría poner, 20 minions se los puede matar muy, muy rápido, sobre todo con el ultimate que tiene. Ahí estamos viendo, lo que te estaba comentando antes, Raúl, esa hoja de rey arruinado, y bueno, ya se ve ese Atrox, que tanto me sorprendía no ver, ese Atrox un poco off tank, esa capacidad de aguantar un poquito en línea, y ahí lo estamos viendo, que ya se compra su cinturón de gigante, y sus botas de armadura, que bueno, ahí, bueno. Sí, necesita un poquito de resistencia mágica, sobre todo, porque, quien más está haciendo daño ahora, a lo mejor puede ser Lulu, con el daño que pueda tener, y también el daño del video, ahí se tira otra vez Leona, llega hacia adelante, se queda sola, hacia, en ese team fight, vuelve a engajear, Leona la vuelve a atillar hacia atrás, Bolivar, el ultimate de Lulu, muy bien ahí, recibe muchísimo daño por parte de Atrox, con esa Kayling, haciendo un focus muy, muy bueno el equipo de Extens, y va a escapar casi por nada, no sé si, no, no va a escapar, porque ahí está Jinx, y va a ser un ace, me parece, para Extens, muy bien jugado ahí, por parte de Extens, como Leona, pues, lo volvemos a repetir, se ha tirado hacia adelante, y ahora ha aprovechado, a la mínima, para intentar dejarla sola, para intentar deletearla muy, muy rápido, Atrox se ha tirado contra Kayling, o sea, ha saltado y la ha borrado del mapa, instantáneamente, sabe que Kayling hace bastante daño, sobre todo, pues, pues eso, desde atrás, estaba en una muy buena posición ahí Kayling, para ese team fight, que no llegaba, no le podían llegar, pero bueno, Atrox ha saltado, no lo ha visto, ha sido un abrir y cerrar de ojos, y la vida de Kayling ha pasado de 100 a 0, en un par de segundos, es lo que tú decías, esa Leona que está tirándose un poquito, y ese equipo, quizás esa falta de comunicación, esa falta de, esa falta de equipo, se está viendo un poco eso, esa Leona que está intentando, vamos a luchar, vamos a... Se está intentando que en realidad, se está intentando engajear muy bien, pero, claro, el guardeo de este es demasiado bueno, sabían perfectamente donde estaban, y bueno, Atrox ha hecho un trabajo increíble, deleteando a la de Carrie, de Blink Monkey, y aprovechando totalmente, esa pasiva que tienen en Teamfight, por supuesto, ese Atrox, esa seguridad que te da, esa especie de ángel, y ya no hablemos de, lo que probablemente sea, casi que seguro, a final de partida, un ángel hecho, y tenga esa capacidad de tener una doble, una doble pasiva, entre comillas, y bueno, por otra parte, ya estamos viendo de nuevo, pues un poquito, las líneas vueltas a la normalidad, estamos viendo, pues intentando un poquito esa jungla, terminarla, estamos viendo, más war por ahí, faltan dos minutitos para el Drake otra vez, así que, ahí estamos viendo como están pingueando, el equipo azul está, está diciendo, señores, aquí va a haber pelea de nuevo, y bueno, se ve que, que bueno, van a intentar ir a por todas, se está viendo ese, ese por parte del equipo rojo, ese, sí, sí, quieren acabar, quieren acabar cuanto antes, quieren pujar más rápido, porque saben que ahora mismo tienen la ventaja, tienen muchísimo daño, tienen muchísimo farmeo ahora, bueno, sacan nueve K de diferencia, ocho perdón, casi nueve, sí, probablemente sea el momento, y los ejes dos se notan, las builds se están notando mucho, y el daño se está notando mucho, o sea, Atrox hace mucho daño, ahora ya tiene la war, con lo cual también tiene bastante más sustain, Bolivar, pues, le importa poco estar ahí delante, y estar recibiendo los pokes del, del equipo de Blitz Monkey, que si bien es verdad que no tiene demasiado, pero bueno, algo, algo pueden tener, no sé si Leona se va a tirar finalmente, no pone un war para tener un poquito más de visión fuera del muro, y no empieza la batalla, Elena, así que esperaremos un poquitito, a ver si finalmente alguien se tira, ahí vemos como Leona intenta tirar ahí el ultimate, ha cogido muy bien a Jinx, pero Jinx recula hacia detrás, tiene mucho daño, deletean a Leona, intenta saltar casi sobre Jinx, pero Jinx tiene muchísimo más daño que él, Irelia se queda ahí, pues un poquito sola, mientras Kaylin intenta bajar a Atrox, que no le está bajando nada, porque se está curando demasiado, pero bueno, a pesar de que le ha bajado, de que la pasiva esa la ha tenido ahí, yo creo que esto va a ser la partida para el equipo de Extence, no sé, qué opinas tú Elena, porque están ya llegando hasta el fondo. Totalmente imposible, ya estamos hablando, mira casi que está a punto de morir, no tiene casi nada de vida, Kaylin es la única que queda con vida, ya no hay torres, ya no hay nada que hacer verdaderamente, a minuto 24, y ya está totalmente liquidado, aquí hay poco que hacer la verdad, y bueno, que bastan dos segundos de diferencia. Y bueno, pues de nuevo la victoria para The Blind Monkey, y pues, nada pues. Sí, finalmente no, Extence son los que ganan, me había equivocado un poquito, bueno, otra vez, otra partidita, otra semifinal, Extence son los que pasan a la final, que van a luchar contra Penumbrosos, y bueno, va a ser una final yo creo que increíble, les han demostrado muchísimo, 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 muchísimo nivel, en esta partida, tanto como, por una parte o por otra, Jungler ha hecho un trabajo increíble, vuelvo a repetir, que para mí Tres ha hecho, pues el mejor de los trabajos, ha ahí carrileado, su carry muy, muy bien, aunque sea, aunque sea un poquito, un poquito raro, pero bueno, ha cogido muy bien todas, con todas esas, con todas esas cadenas, ha cogido a quien ha querido, donde ha puesto los, ha puesto la cadena, y bueno. Importante el comentario de un support como tú, ¿no? Sí, bueno, un support, pero no tengo tanto nivel, como se está moviendo en esta partida, pero bueno, sí, sí que me gusta mucho el support, sí que pienso que Tres, Leona, no sé si, bueno, Cira también es uno de los support que más me gustan, aunque en principio fue AP mid, pero después de esos nerfeos que ya comentábamos, en la partida anterior, que han sufrido muchos AP midios. Una Cira que está bastante, bastante muertita, bastante flojita, ahora mismo en esta season, se está viendo muy poco, se ha visto una o dos veces por la LSS, pero bueno, se está viendo que, que los support que están intentando romper la pana, se está viendo, pues eso, ese Tres, esa Leona, esa Leona que como te estábamos diciendo, es impresionante esa, esa capacidad tanto de Van como de Pick, es prácticamente un 90% probable que esté o baneada o picada, es, es una de dos, y bueno, por otra parte, ese Tres que también se está viendo muchísimo, y bueno, Kayleen Jinx, la verdad que es un buen tópico también, por otra parte, se está viendo una barbaridad, se está viendo, y bueno, que, como te dije antes, si te parece, vamos a ver una de las últimas jugadas, que teníamos aquí, para empezar, aquí vemos, bueno, la posición de todos, no es que sea exactamente la correcta, pero vemos como, como, aquí, aquí lo vemos, ¿vale? vemos como, bueno, Leona aquí empieza a estar estuneada, aquí están recibiendo, pues un poquito más de, un poquito más de daño, ese poquero que veíamos, adelantamos un poco aquí, aquí es donde vemos que ya se va a tirar Leona, va a cuadrar justo el ulti encima de, aquí lo vemos, ahí vemos como lo cuadra, perfecto lo cuadra el ulti, pero bueno, ahí vemos como se va a tirar, Kha'Zix, también hacia Jinx, en un momentito, pero bueno, el ultimate de Jinx sirve para deletear, a M delgado, ahí a Leona, salta Kha'Zix ahí para intentar matar, pero bueno, está muy muy atenta ahí Jinx, que los primeros autoataques le han ido directamente, mientras volaba, también Atrox está intentando deletear, por aquí debajo lo vemos un poquito, a Lulu, intenta saltarle ahí, muchísimo daño, y mientras tanto, Irelia salta hacia adelante, dejan a su AD Carry aquí detrás solo, Lulu no tiene nada que hacer aquí contra Atrox, y Kaylin intenta bajar a Atrox, pero es que, no le hace prácticamente nada, ahí vemos como cada autoataque no le quita, ese poco focus de Jinx, que verdaderamente, bueno, se está viendo, si bueno, Jinx no tiene mucho que hacer ahí, pero, si es verdad que Kaylin, no ha estado muy muy atenta, a lo mejor ahí, eso era a lo que me refería, exacto, por eso te lo repetí un poquito aquí, y bueno, y otra vez, es que no tiene nada que hacer ya Kaylin ahí, pero lo que te comentaba, que bueno, que Kaylin a lo mejor, se había quedado un poquito atrás, por cómo empezó la partida, y eso ha hecho que, que no haya recibido tanto daño el equipo, como podía haber hecho, si es verdad que, bueno, ya no creo que se pudiera haber hecho mucho, ya estaba muchísimo más farmeado el equipo de Extence, no había nada que hacer, porque el daño era increíble, pero, pero bueno, hay que tener mucho cuidado en esos team fights, hay que tener también cuidado con campeones, que saltan mucho, como puede ser Cassis, que ha intentado, pues, su equipo para, para defender, a Jinx, y intentar que, bueno, que Kaylin sí quedara muy, muy atrás, que no le llegaran hacia ellos, que Irelia también, pues, ha ido a atacar directamente, no se ha quedado con Kaylin, con lo cual, han dejado a Kaylin, pues, a solas, completamente a solas ahí, y otro tema que me sorprende bastante, es ese, ese éxito total de los, de los top agresivos, se está viendo muchísimo ese, ese intento de intentar conseguir un top muy, muy tanque, como puede ser Irelia, como puede ser, en el anterior caso fue Nasus, pero bueno, se está viendo de que, quizá no se lo esperan, quizá, no lo sé, es muy normal ver un top tanque, ya se está viendo, pero bueno, la verdad que, quizá sea esa la sorpresa, esa victoria que les ha llevado también, porque han tenido unos top, bastante, bastante limpios, bastante a muerte directa, y bueno, se está viendo eso, ese, esas dos partidas, esas semifinales, se están viendo top muy agresivos, y que probablemente se repitan en las finales, por supuesto. Así que nada, como comentábamos, la final, pues, está ahí, ahí a puntito, entre los equipos, bueno, de Penumbrosos, que ya ganó la primera semifinal, perdón, y Extens Wasopi, que acaba de ganar ahora, muy bien merecida, esa victoria, así que nada, pues, nos despedimos un ratito, nos despedimos unos minutillos, y ya empezaremos con esa final, esa gran final, de esta Movistar TLP Open Cup, que bueno, va a ser increíble, estoy seguro de que va a ser, va a haber muchísimo nivel, y va a ser increíble una partida, como la que hemos estado viviendo estos días, y nada, y bueno, recordarles que estamos aquí, en el centro comercial Santa Cruz Carrefour, que bueno, con Movistar, con Intel, con HP, con Coca-Cola, por supuesto, y bueno, y con Cuy Canarias, que gracias a todos ellos, se está desarrollando este evento, esta Movistar TLP Open Cup, que es la primera, recordamos, de esta segunda temporada, que ya va a haber muchísimas más adelante, muchísimos sitios, y ya desvelaremos más sitios, más saltos, todavía sorpresa, pero bueno, que va a ser increíble, que muchas gracias a todos, y recordar eso, que estamos aquí, tanto en Twitter, con el hashtag TLPOC, y bueno, el chat de Twitch, por supuesto, también el chat de Twitch, intentamos dar lo que podemos, y bueno, que eso, que nos sigan, que aquí estamos, que vamos a contestar, cualquier comentario o sugerencia, aquí estaremos, exactamente, pues bueno, nos despedimos entonces, en unos minutitos, volvemos con la final. ¡Gracias!